Te invito, a pasear por las aceras, a vivir tus primaveras, a ver como cae el sol Te invito, chocolate en Angelina, y tu amor que me fascina Si complementamos dos, tan fuerte, tan bello y soñante, entero te brindo mi amor Amor viejo en París, junto conmigo, veamos salir el sol Amor viejo en París, junto conmigo, seamos solos tú y yo Me sueño cariño mío, que duermes al lado mío Si no estás vivo, vacío, amémonos baby Bésame frente a la Torre Eiffel, abrázame junto a 12 Pa' donde tú quieras, ok, pa' donde tú quieras, ok Que todos nos vean, fotos donde quieran, a nuestra manera, París nos espera Bésame frente a la Torre Eiffel, abrázame junto a 12 Pa' donde tú quieras, ok, pa' donde tú quieras, ok Amor viejo en París, junto conmigo, veamos salir el sol Amor viejo en París, junto conmigo, seamos solos tú y yo Amor de París, amor de París Amor de París, amor de París Amor de París, amor de París Te invito a pasear por las aceras Amor de París, a vivir tus primaveras Amor de París, a ver cómo cae el sol Amor de París,alion de París, amor de París Acernas Yeah itf Stair, amor tradicional Te invito a pasear por las aceras los dos tan fuerte tan bella y sonriente entero te brindo mi amor amor viejo en parís junto conmigo veamos salir el sol amor viejo en parís junto conmigo seamos solos tú y yo amor es parís amor es parís amor es parís amor es parís